Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Aeronave se salió de la pista en el José María Córdoba. Ministro de las TIC inauguró Punto Vive Digital Lab en Río Negro. El santuario construirá 64 viviendas rurales. Tenistas del Oriente Antioqueño nominados al premio Malla de Oro. Reducción del presupuesto para el programa de alimentación escolar Preocupa a Marinilla. Colegio La Presentación de Río Negro, 100 años de academia. Granada avanza en desminado humanitario. En la Unión, debaten si la fiesta de la papa se sigue realizando cada uno o cada dos años. Edificio Altos del Lago ya está sellado. Guatapé remodelará su malecón turístico. Cocorná cuenta con sala de procesamiento de pescado. Caen presuntos asesinos de joven cejeño. Número Nocturno.